¡Suscríbete! Vos quedes acá con tu botecito, haciéndote el canchero, con tu gorrita, con... Nada de cámaras ni celulares. ¡No, no! Podemos buscar trabajo juntos. La semana que viene nos remata. Mirá Juan, Juan es como... Juan es como el río. ¿Sabés? Tiene su propia correntada y si no estás bien parado te puede tirar al piso. ¿Sabés que yo no creo que sea así? Y que yo no creo que esté en su naturaleza lastimar a la gente si canta como canta. Nunca pensé que me ibas a hacer una cosa así. Vos no sos competencia para mí. Nadie nos prepara para las cosas que pasan en la vida. ¿Descubró un talento? Hasta el único que encuentra talento soy yo. ¿Qué te gusta? ¿Qué querés? ¡Dale, por favor!